La verdad es que ha habido una mejoría en la última semana. No me lo puedo creer, oye, vamos a ponernos a llorar todos. Muy bien, que nos vamos. ¿Poquito a poco? Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Peter. Bueno, nos vamos a dar una vueltecita a pasearlo. Eh, que paseos no te faltan, eh, granuja. Y vamos a ver la posibilidad que hay de llevárnoslo a Casa Grande. Oye, qué ganas tiene. Madre mía, cómo se lo va a pasar en Casa Grande, ya verás. El gran día ha llegado. Peter, quien ha estado un mes y medio en el hospital, finalmente va a conocer nuestro refugio, la Casa Grande. Gracias a los resultados positivos de sus análisis, estamos entusiasmados de empezar la búsqueda de una familia para él. Como podréis ver, Peter es uno de los perros más amorosos que hemos tenido el placer de conocer. Y poco, poco interés. Bueno, con esto ya hemos hecho el test gatuno. Y dejamos a Peter que haga cacá tranquilamente. ¿Qué? Sí, 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 sí. Uy, me caches, me caches. Ya lo voy a sacar todo el rato, mediano. Ay, ay, qué cosa. Ay, qué cosita. Venga, va, vamos. Venga, es que yo he hecho muy bien. Uy, a ver. Sí, no. Anís, ya te voy a sacar la agua. No, claro. No, claro. Quien se enamore de este perro Va a ser feliz, feliz Porque lo da todo Y ahora paras Y dices, no, más, más ¿Quieres más? Venga Mira, que ha venido tu amigo Isidore Por él Por Isidore Esta manía hay que quitártela, ¿eh, Peter? No puedes ir así por la vida A ver Soy un mal creador de perros Uy, 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 uy Cuéntame cómo van las analíticas de Peter, por favor Bueno, pues la verdad es que ha habido una mejoría En la última semana Mira, tenemos la hematología que se hizo Que tiene 4 millones, ¿vale? De glóbulos rojos Y esto es de hace unos días Ha pasado de 3.400.000 a 4.000.000 La creatina está bien Las proteínas y las globulinas Por la lisman y el anaplasma Están un poco legadas Pero el hígado y eso está bien A pesar de todo el tratamiento que le estamos dando De glucantime Hay una buena respuesta Y sobre todo la actitud del animal Que se encuentra tan feliz y tan contento Vale, entonces nos lo llevamos Y lo vamos trayendo para revisiones de control Lo controlaremos el lunes Que vendrás Y ya decidimos si esa misma mañana Lo castramos o no En punto de ver el resultado Vale, vale, perfecto Venga, Peter Que nos vamos Aquí te quieren mucho Pero nosotros en Casa Grande Mucho más Eh, despedidos Que se va Peter Vale, Peter Isidore Que se va Peter No me lo puedo creer Oye, vamos a ponernos a llorar todos Peter, que se va a sonar Y has hecho una meada así de grande Y has dimildado toda la clínica Toda, toda, toda Bueno, gracias Bye, bye Gracias Adiós Adiós Vale Te puedes llevar la cordea Vale Yo tengo más Vale, Bomón Muy bien Que nos vamos Es que creo Tienen algún sentido Extraordinario Que se está poniendo cada vez más alerta Y estoy ya llegando A la Casa Grande Y parece como que Que lo detecta de algún modo Bueno, aquí tenemos el equipo Vamos allá Llegando a Casa Grande ¿Cómo lo veis, Peter? Ese es Ronald y Geray ¿Pasa guapetón? Está aquí ¿Lo tienes claro o no? ¿Peter? ¿Poquito a poco? Es precioso Y es súper bueno Bueno, vosotros ya lo conocéis de los vídeos Pero fíjate, fíjate Tranquilito Sí Espérate que se espabina un poco Venga, Peter No seas contista Va Muévete Solo quiere mimos, ¿eh? Este pelo rosado Es Amparo Cuántos olores De compañeros nuevos, ¿eh, Peter? ¿Qué sinvergüenza es? Es que sinvergüenza Eso es sinvergüenza, Peter Menudo piezas ha hecho ese Que sí, que sí Ya verás, ya Si estás interesado en que Peter se convierta en un miembro más de tu familia No dudes en escribirme al correo electrónico que aparece en pantalla Es importante para mí saber más sobre ti Así que por favor, incluye detalles sobre tu vida y algunas fotos Esto me ayudará a visualizar cómo sería el futuro de Peter a tu lado Con esto concluyo por hoy Si te sientes inspirado por nuestra labor Te invitamos a sumarte a nuestra causa Considera hacer donaciones regulares Ya que con tu apoyo podremos rescatar y cambiar la vida de muchos más animales Muchas gracias por estar aquí Nos vemos mañana No quería bajar del coche Peter, me tengo que ir ¿Te despides de mí? Hasta se te lo viene, ¿eh? Sin de cuenta Venga, que me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!